Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase Puedes mirar adentro tus sentimientos El universo traerá tus sueños cambiar el mundo Empieza por mí Empieza por mí Corazón, los colores son mucho más brillantes Verás con otros ojos, magia en todas partes Arriba y adelante se ven los horizontes Si el sol también renace, renacerán los hombres Cambiaré el mundo Empieza por mí Si se renueva la esperanza, empieza por mí Si te confesas que se puede cambiar Si el cielo nuevo empiezo yo primero Si te confesas que se puede cambiar el mundo Empieza por mí Empieza por mí Empieza por mí Empieza por mí ¡Gracias!